Te amo y te amaré cada día, un poquito más, para que nunca te sientas sola y para que siempre quieras volver a mis brazos. Te amaré, porque así lo he decidido, porque es mi forma de sentir, es mi forma de vivir. Te amaré, sin límite de tiempo, espacio o cualquier circunstancia, porque sinceramente no conozco otra manera de ser feliz si no es contigo. ¿Cómo describir esto que siento? ¿Cómo describir algo que crece y se me escapa de las manos? ¿Cómo dejar de pensar en todo el futuro? ¿Qué sueño contigo? Posiblemente creas que estoy loco, alguien que solo vive de sueños e ilusiones, pero no es así. Yo creo que antes de vivir cualquier momento hay que soñarlo, verlo en nuestra mente y sentirlo en nuestro corazón, porque de esa manera, cuando sostenga tu mano junto a mi rostro y te dé un beso en los labios, sabré que siempre fuiste el momento y la persona que esperé. Es en ese instante, justo antes de despertar, justo antes de abrir los ojos, sabré que todos los sueños se hacen realidad. Te amaré, pero no te retendré, porque sería egoísta retenerte y limitar que el mundo también te contemple, también te admire, también sienta que se le acelera el corazón cada vez que estás cerca. Te amaré, en cualquier instante y en cualquier momento, porque verte será un frenesí que me mostrará el camino de la alegría. Te amaré, porque solo contigo sé que no existe principio ni tampoco final. Solo tú tendrás la capacidad de hacerme sentir único con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Mi mundo, mi horizonte y mi vida, en medio de un cuento de hadas, dragones y princesas, en medio de la fantasía de amarte, volando sobre tus alas, rumbo a nuestro propio cielo. No habrá lágrimas, no habrá pesares, solo una historia infinita esperando vivirnos. Seremos refugio en los malos días y calma en cada tormenta. Solo a ti te mostraré mis heridas, mis secretos y mis temores. Solo a ti te amaré como nunca imaginé. Ya llegará nuestro momento.